Música Primero lo probé así sin echarle nada del sabor como tal Lo primero que dije no manches el queso está bien bueno La carne también está muy bien y pues ya echándole pues todo lo demás Se llama Gila Monster El nombre va porque hay un lagarto allá precisamente en Sonora Mía Que se llama el monstruo de Gila Es un precisamente es como el dragón de Komodo pero es igual de grande Y pues básicamente queremos simular eso que es un burro grande Además de que ese lagarto pues es peligroso Así que pues este es peligroso porque pues es para dos personas Pero pues si tienes un apetito voraz Te puedes acabar un burro de estos que es medio kilo de carne asada Así es tiene frijolitos maniados muy sonorenses La verdad muy ricos muy buenos Y pues tiene abundante queso por dentro también igual El tamaño se me hizo bien apropiado Estuvo bueno Igual acá como nos lo distribuimos fue que como si estaban medio gandallilla Pues fue la mitad, mitad y mitad él y yo Y ya se comieron unas tres Y dije bueno vamos a ver cuánto toca cada quien Pues yo creo que está bien para unas dos personas y se amarran Música 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 Realmente verlo se vea impresionante Que se vea pues peligroso ¿no? Y pues aparte de la cantidad de colores Que se vea que también pues puedes Con un chilito acompañarlo con tu guacamole Tu tatemada Tu salsa mexicana y pues para que te llenden, para que no quede ningún hueco. Que vengan, que lo prueben, tenemos de medio kilo, que es este, de un kilo de carne, obviamente ya podría ser para tres, cuatro personas, pero el que estamos promocionando ahorita es este, de medio kilo de carne asada. Ah, pues vengan y pruebenlo, porque la neta, está bueno.